En el 2008, el Estado me dio 20 hectáreas de tierra perdidas de marabú para ponerlas a producir. Y empecé a tumbar marabú y quemaba junto con la espina, quemaba leña y todo, pero después me di cuenta que esa leña yo podía reverderla, sacarle algún dinero para recursos y los insumos que yo necesitaba y comencé la fabricación de carbón. A su finca llegamos justo el día en que cumplía 67 años de edad, pero lejos de encontrarlo en una celebración, lo descubrimos en medio del marabú. Hace cuatro décadas atrás, este hombre no pensaba trabajar así la tierra. Por aquel entonces, se había graduado de ciencias penales en la Universidad de La Habana y durante 30 años prestó servicios en la Policía Nacional Revolucionaria. Pero tras licenciarse de sus funciones, quiso aportar al país desde el campo. Primero se hizo a la ganadería vinculado a la empresa agropecuaria Bayamo y luego potenció la producción de carbón, una tarea que considera difícil, pero en la que encuentra recompensa. Aunque no es la única que realizo como campesino, pero sí siento la recompensa y me ayuda mucho en adquirir algunos productos y algunos insumos que necesito. Enrique entrega cada mes alrededor de dos toneladas de carbón a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. Sabe la valía de su aporte porque, dada la calidad del producto, ya encuentra mercado seguro en naciones europeas. Creo que es fundamental. Y yo he dicho en mis reuniones como campesino, que si cada campesino que tiene la tierra perdida en Marabú fabricara, en que fuera una tonelada mensual, aportáramos al país inmensa cantidad de de de... Este hombre es uno de los 86 productores de Granma que entrega carbón a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, una entidad que, pese a ser arrocera, incrementa la exportación de carbón para ayudar a la economía nacional. En Granma, Catiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.